Existen diversos factores que pueden provocar la desaparición de alimentos, siendo las plagas, el aumento en la demanda, el cambio climático e inclusive enfermedades los principales responsables. En el video de hoy te voy a mostrar cuáles son esos alimentos, apuesto a que al menos uno te va a sorprender. Mi nombre es Alexander y te doy la bienvenida a El Planeta Z. El problema que existe con esta deliciosa y nutritiva fruta es que puede ser atacada por un hongo, el TR4, para ser exactos. Este hongo se adhiere a su huésped, alojándose en las raíces de la planta, por lo que su tejido vascular se ve alterado, provocando que se marchite con gran rapidez y se torne de un color café amarillento, ya que ese tejido es el encargado de distribuir el agua y nutrientes a lo largo de todo su sistema. Por lo tanto, la planta sufre una deshidratación total y eventualmente muere. Por otro lado, la práctica del monocultivo acrecienta la problemática, ya que hay muy poca diversidad en esta especie frutar. Para ponerte en perspectiva, se estima que el 99% de los plátanos vendidos en los países desarrollados pertenecen a la variedad Cavendish, lo que facilita la propagación del hongo. Esto significa que en caso de que el TR4 llegue a un campo platanero, la mejor solución que se tiene es erradicar por completo la plantación y empezar de nuevo, lo que se traduce en pérdidas abismales. Es evidente que los plátanos no van a desaparecer a corto plazo, pero si no se actúa de manera adecuada ante esta situación, sí que habrá una disminución considerable de la fruta, que en el peor de los casos podría significar su extinción. El cacao La posible desaparición de este alimento está motivada principalmente por el cambio climático. Lo que sucede es que el árbol de cacao solo crece en lugares cercanos a la línea del Ecuador, donde el clima es principalmente húmedo y las lluvias son regulares. Pero como sabemos, el cambio climático es el responsable del aumento de las temperaturas medias en distintas zonas del globo, por lo que, si la temperatura aumenta en esas zonas, la humedad disminuye, modificando las condiciones idóneas para el desarrollo de la planta, dando como resultado que día tras día, las zonas cultivables para este tipo de planta sean cada vez menos. Y si a esto le sumamos que países como Costa de Marfil, el principal productor de cacao en el mundo, ya ha perdido cerca del 80% de sus bosques en los últimos 50 años a causa de la producción de este alimento, podríamos prever que la situación se pondrá un tanto más complicada en las próximas décadas. Y es aquí en donde te pregunto, ¿te imaginas un mundo sin chocolate? 7. El aguacate No es un secreto que el aguacate es un alimento que está de moda. Solo para que te des una idea, en Estados Unidos, su consumo per cápita pasó de ser de medio kilogramo en el año de 1997 a poco más de 3 kilos y medio en años recientes. O dicho en otras palabras, su consumo se disparó poco más de 7 veces. Y para que entiendas por qué esto puede significar un gran problema, pongamos el ejemplo de México, el principal productor de oro verde en el planeta, en donde 9 de cada 10 aguacates cosechados hay, son exportados al país de las barras y las estrellas. Pues bien, la problemática radica en que la sobreexplotación se ha hecho presente, dañando suelos y el medio ambiente en general, lo que disminuye de manera abrupta la eficiencia de las cosechas. Para que te des una idea, en el año 2017, dichos rendimientos se ubicaron en solo 4 toneladas por hectárea, mientras que en los años anteriores eran mayores a 10 toneladas, aunado a las enfermedades que atacan al aguacate y que afectan al 40% de las plantaciones, lo que incrementa considerablemente los costos de siembra, cuidados y cosecha. Todo esto sin olvidarnos de las cantidades estratosféricas de agua que se necesitan para su producción, las cuales son cercanas a los 2.000 litros para producir un solo kilo de este fruto, por lo que, en un futuro, no veo descabellado que se priorice la producción de otro tipo de alimentos ante la evidente escasez de agua. El vino Para ser exacto, solo algunos tipos de vino Otro problema relacionado con el cambio climático Se dice que al aumentar la temperatura a 2 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales, ciertos tipos de vino se pondrían en riesgo. Y esto tiene una explicación. Las uvas maduran más rápido en climas cálidos, lo que puede hacer que el vino sea menos ácido, más dulce, de color más oscuro y más alto en alcohol, por lo que, aunque cada uva reacciona distinto en los diferentes climas y temperaturas, los cambios estacionales afectan la forma en la que estas crecen y maduran, y por consiguiente, la calidad del vino que producen. De acuerdo con algunas investigaciones, en caso de que la temperatura sí aumente esos 2 grados centígrados, cerca del 56% de las zonas donde se produce el vino ya no serán adecuadas para este propósito, aunque bien es cierto que es posible reorganizar estas zonas, a manera de reducir las pérdidas, dejándolas en el 24%. ¿Qué te pareció el top? ¿Crees posible la desaparición de alguno de estos alimentos? Déjamelo saber en los comentarios. Hemos llegado al final de este video, si fue de tu agrado, no olvides apoyarme con un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te ha hablado Alexander, nos vemos en un próximo video. Adiós.